hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre mlobs con mflow vamos a ver cómo trabajar con modelos spacey para supongo que estáis familiarizados con spacey spacey es una librería nlp de posiblemente hoy día la más conocida y posiblemente la mejor que hay en el mercado al menos para trabajar con python hay otras librerías que trabajan en java o puedan estar trabajando en en spar pero para para los que trabajan en python quizás ésta sea sin ser un o puramente un transformer una de las o sea o la librería nlp más más flexible y más potente que tenemos en el mercado como no podría ser de otra forma pues se integra con m flow de forma nativa y puedes hacer una serie de tareas pues desde digamos simplemente loguear un modelo de los que ya tienen pre entrenados que tienen un montón de ellos en diferentes lenguajes creo que hay unos 70 y tantos lenguajes disponibles en diferentes niveles cuando me refiero a niveles cuando entras por ejemplo en un lenguaje como el inglés pues tienes diferentes tamaños unos que son puramente digamos spacey modders a lo que llamábamos o lo que son puro spacey modders que tienen un componente token to vector y en algunos de los modelos tienen un un componente que es un transformer en definitiva siempre estos estos modelos son para lo que llaman pipeline pre entrenadas y bueno pues siempre tienen un componente que hace una tokenización pues lo normal spacey desde que se creó que ya hace que tiene ya bastantes años pues se empezó a utilizar el token to beck que es un es un es un creador bueno una capa de embeddings y más recientemente bueno ahora como un año y medio o dos años se empezó a introducir también los los transformers como veis aquí en los modelos hay algunos que tienen los que sólo tienen cuatro paquetes suelen tener el transformers los otros no no todos los lenguajes están están desarrollados de la misma manera hay algunos que digamos los que llevan bastante más tiempo que son posiblemente con los que trabajamos casi todos pero que ya son bastante hasta el ucraniano pues todos estos lenguajes ya ya están maduros llevan mucho tiempo funcionando si llevan ver tienes versiones como te diría yo un montón de ellas en diferentes desde hace bastantes años y luego están abriendo pues a tener este tipo de otro tipo de lenguajes que en definitiva el único que te que puedes crear con ellos son un modelo en blanco y a través de ahí pues tú podrías crearte pues un costón un costón model para trabajar con él no en principio todos los que vienen aquí que los que encuentras paix lines pues los puedes son son paix lines que ya están pre entrenadas y que ya sólo pues sólo tienes que descargarlas o se descarga como un como un módulo de iphone lo instalas junto con la librería spicy y te pones a trabajar con él vamos a ver un poco cómo se trabaja cuáles son los componentes y sobre todo cómo se integra con el flow que es el propósito del vídeo al final de cuentas bien como os decía el el paix line al final es una perdón el space y es una paix line que tiene una serie de componentes a ver si los encuentro dónde está esto aquí la tenemos tienes puedes tener todos estos todos estos componentes en la paix line hay un componente inicial siempre que es un toque nicer el cual pues te convierte el texto en tokens entonces esto puede seguir dos dos vías una vez el toque en tu beco el otro el transformer y luego una serie de componentes que van enriqueciendo lo que es el el documento cuando pasas un documento a través de la librería space y creas un documento space y y ese documento pues tendrá una serie de atributos o etiquetas dependiendo de los componentes que tengas en la paix line la paix line puede por defecto las que de paja siempre entrenadas pues contiene como ahora verás el esto casi todos menos el test calcification y el castón obviamente prácticamente todos estos los contienen todas todas las pipelines entrenadas que te puedes bajar de de space y en caso puedes quitarlo pues que no te interese por ejemplo que que se produzcan ner o que no sé no sean en entities o que no se produzcan paros de speech porque no los vas a usar esto te aceleraría más el procesamiento o que no te interesan los lemas cualquier cosa de estas pues los puedes quitar te vienen por defecto puedes bajarte el modelo que está ya pre entrenado y quitarle aquellos componentes que sabes que no vas a usar también puedes bajarte un modelo en blanco que es lo mismo que harías en estos idiomas que digamos que no están que no están muy de esa muestra muy desarrollados y entonces empezar a crearte tus propios componentes como es una de las cosas que vamos a hacer ahora bien estamos trabajando en un en un google colap hoy vamos a trabajar con el flow en local esto ya es una configuración que hemos hecho varias veces y bueno entonces instalamos las librerías que necesitamos aquí poca cosa vamos a necesitar en ver flow el p y n g r o k para para poder tunelizar la el m flow en el ticket y es país y el ticket es otra librería posiblemente esta sea la más antigua que hay en python pero bueno ya ha quedado superada de lejos para con space y porque porque space y bueno está por dentro está utilizando redes neuronales y bueno ha quedado ha sobrepasado en cuanto a lo que es la tecnología que usa el ltk de hace bastante tiempo con lo cual bueno el ltk sigue quedando ahí es una librería que se ha usado durante muchísimos años pero ahora bueno prácticamente nadie trabaja con ella se trabaja con space y o con transformers dependiendo como veis también como os he dicho el space y puede trabajar con transformers con lo cual puedes incorporar un componente para generar los los tokens al principio que sea un transformer y ese mismo digamos que la que ya tienes integrada la tecnología transformers dentro de la propia librería o sea que no te hace falta o sea se solapa en algunas de las cosas con con los modelos de transformers bueno nos creamos la estancia de ver flow hacemos el túnel y aquí importamos lo que necesitamos que es space y la versión y y la parte de me flow space y que es para hacer el flavor que tiene en el flow integrado directamente con space y aquí nos creamos simplemente un texto para que veáis que cómo funciona un poco la metodología de funcionamiento de space y te creas un idioma que íbamos a crearlo en blanco o sea esto es un simplemente contiene lo básico esencial sin ningún componente ni siquiera el tokenizer simplemente lo que hacemos con esto es transformar el texto en un en un en un documento tipo space y con el idioma inglés esto lo veremos ahora entonces cargamos un como se dice un modelo en blanco de inglés y esto por supuesto no tiene ningún componente es ahora lo que podréis comparar aquí con uno que ya el que bajó de una librería pre entrenada de una y veréis que como veis tienen token to beck o tagger para ser atribu-ruler le matáis el inner entonces que puedes pasarle obviamente el texto al documento y lo único que hace pues es crearlo ponerlo y entonces pues bueno lo pasamos al texto lo pasamos al texto y en principio pues ya veis ahora si haces un 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 si haces un type de que es de que es este doc punto lo único que tiene pues son una serie de de atributos al haberlo creado al haberlo puedes pasarle lenguaje entonces te dará que es inglés bueno es el código del lenguaje si no me equivoco esto ya es el idioma inglés en fin que lo único que hace es empaquetar esto si lo si tienes el modelo en blanco pues obviamente no pasa por ninguno de los componentes no se produce ningún atributo por eso esto es por ejemplo lo que os trata lo que os trato de enseñar aquí en este en este documento sea una de las cosas que hace cuando pasas al por cuando lo pasas un documento por un modelo es bueno obviamente esto es un atributo a nivel general en el cual le añade el idioma el idioma bueno lo está capturando por el por el propio tipo de d de un modelo que estás cargando pero en definitiva no lo edifica la línea de una etiqueta en la que especifica el idioma pero luego también lo divide en sentencias lo divide en toques a esos toques los enriquece con posner lemas etcétera con una serie de etiquetas crea lo que llaman un documento space y que contiene todos esos atributos para el documento y luego puedes usarlos para distintas tareas si esto lo haces con un con un modelo en blanco pues como verás esto te va a dar un error porque no tienes el center senten cícer que es para dividir en sentencias o lo puedes hacer también con el parser o senten reconocer que son otros componentes como te digo que está aquí estamos cargando un modelo blanco esto es lo normal ahora vamos a cargar un modelo de los preestablecidos de los pre entrenados podríamos vamos a cargar luego también de inglés para que veáis también en la diferencia el modelo con los transformers vamos a copiar esto para luego cargarlo y veréis aquí aquí cargamos en el ep1 vamos a cargar aquí en el ep2 vamos a poner aquí esto vamos a poner aquí esto de tener en los volientes a un segundo creo que bajar lo que me hacen efectivamente había que bajar el modelo que si no lo tenéis en google con la que está instalado por defecto z'lpeche y tiene este modelo instalado por defecto start bajarte el modelo con Transformers pues lo único que tienes que hacer es como con cualquier otro modelo, solo te fijas en la etiqueta y lo bajas con Python-M Spicey Download el nombre y ya está tendrás que recargar el notebook para que te funcione lo cargas aquí y como veis aquí el componente que tienes es el Transformer, esto no es más que un Tokenizer, lo mismo que el Token to Get, el típico Tokenizer que tenemos en los en los modelos de Transformers podéis buscar la configuración, echarle un vistazo a la configuración del modelo con los componentes y bueno lo que aquí veis que tiene un 768 el vocabulario, todo el tema es un, bueno a fin de cuentas es un como veis aquí es un Roberta Transformers o sea que es algo que es bastante común en el lo que usamos normalmente con con Hugging Face Transformers si aquí ahora le hacemos con el modelo anterior que tenía un Token to Get pues ahora obviamente pues ya tienes tanto las entidades como de las entidades puedes sacar todas las entidades que ha reconocido dentro de del modelo una vez que le pasas un modelo que tiene una serie de componentes pues te va a sacar metadata de todos esos componentes en este caso el modelo LNP1 que era este que tenemos aquí arriba pues todas aquellas todo aquello que produzca estos componentes pues lo podrás digamos que lo podrás usar en este caso por ejemplo aquí estamos imprimiendo las NER que son por ejemplo persona, data, date, cardinal, organización, persona esto es lo que tiene por defecto que reconoce esta este modelo pre-entrenado por defecto de acuerdo puedes hacer aquí también las sentencias y los los posts los posts que que también sacamos de cada uno de los toques por ejemplo space ley prom enjuiciamiento prom es un pronombre pronombre no ok número páginas nombre vale todo esto son etiquetas está etiquetando todo el texto del documento y creando pues un digamos un mega diccionario es un objeto en el cual pues cada palabra pues está localizada dentro del texto su principio su fin cuál es el el token o el span el token anterior el token posterior cuál es el lema cuál es el post cuál es el todas esas cosas una vez que lo has pasado por una etiqueta perdón por un modelo pues te lo genera el el modelo que o sea te lo genera el space y acorde al modelo con el que has cargado y los componentes que tiene ese ese modelo en principio sea un modelo en core vamos a hacerlo pasándolo por aquí vais a ver que que esto control c vamos a hacer que esto esto mismo con el segundo modelo con el transforme vais a ver que la no hay digamos diferencia y ahora le pasamos los dos mismos para que veáis como también reconoce tanto una cosa como la otra o sea al final es 2.1b y tal y aquí estamos utilizando el modelo que tiene transformers veis aquí el modelo que tiene transformers pues genera algo menos porque digamos que tiene a ver dónde está este y la siguiente son las sentencias 1b sentencias y esto en definitiva debería dar lo mismo muy bien ahora para salvar un modelo cualquiera dentro del Emmerflow pues es tan sencillo como hemos hecho con cualquier otro modelo aquí pues como veis vamos a utilizar el modelo NL1 que es el que hemos cargado aquí que era un LSM de inglés este de aquí y esto directamente utiliza pues es como salvar un modelo lo de de ops que pasa aquí me parece que no he corrido esto de aquí un segundo bien estaba que no había encendido el Emmerflow y ahora pues simplemente tomamos Emmerflow Spacey Lockmodel el nombre del modelo que quieres salvar y el el pad donde quieres donde quieres que se guarde dentro del experimento si ahora te vas al Emmerflow si no vas 6 Model Spacey este es el que acabamos de salvar y como te ves aquí pues tienes la metadata y el modelo Spacey que en definitiva pues son todos los componentes que tiene el modelo si le das aquí a la configuración pues ves que es toda la pipeline que contiene cada uno de los componentes esto lo saca de la configuración del modelo luego pues como siempre tenemos aquí nuestro la tarjeta del modelo lo que necesita el modelo para replicarse en nuestro directorio vía conda vía paezón en barome y los requerimientos si cargamos el otro modelo bueno ahora vamos a subirlo aquí vamos a descargarlo de Spacey con esta modeluri la modeluri en definitiva es el el lugar donde lo ha depositado en el emmerflow model artefact que es en este run la carpeta modelo y bueno pues con el nlp1 load que es el modelo que acabamos de descargar de emmerflow pues pasamos lo pasamos también el texto a través del modelo nlp y como podéis entender pues funciona exactamente lo mismo que funciona en en la versión original digamos en la versión en la versión antes de esto es el modelo dot1b dot1b sense y como veis aquí os saca lo mismo como veis es completamente idéntico a cualquier otro de los modelos que hemos tenido que hemos trabajado con ellos en el pasado como pueda ser python tensoflore prophet o transformers cualquiera de ellos o sea kirlen cualquiera de los que hemos trabajado hasta entonces pues tiene su flavor y luego pues utilizamos el aquí en este caso usamos spacey podríamos usar también el propio el propio python model esto tiene una una si lo hacemos con el python model hay que hacer una serie de retoques adicionales ¿por qué? pues porque el spacey no está diseñado para hacer lo que hacemos con los otros modelos que es un predict si quisiéramos utilizarlo con el python model pues como os digo habría que utilizar una serie de ajustes tanto en la parte de load del modelo como en la parte de de predict que habría que en principio pues habría que adaptarla a lo que realmente trata y hace este el spacey que es esto mismo que estáis viendo aquí una vez que tenéis el documento en spacey pues podéis hacer todo tipo pues de búsquedas por ejemplo pattern matching o pattern recognition dentro del propio modelo podéis buscar nerd tal este tipo de cosas no es lo que normalmente hacemos con un modelo de machine learning esto es un poco el tema de spacey va más obviamente encaminado al tema de nrp y aquí la forma de funcionar pues es un poco diferente a lo que se hacen con los modelos tanto de deep learning como de como de llms o machine learning bien ahora lo que vamos a hacer es tomar un modelo en blanco y entrenar un modelo con un nerd con nuestro propio nerd que es el nerd el nine entity recognition que es que detecte lo que son determinados o sea etiquetar distintos tokens o palabras dentro de vuestro texto con unas etiquetas pues que te digan pues el tipo de entidad que es una persona una localización un número de teléfono una profesión entonces hay una serie de etiquetas que vienen ya por defecto como puede ser persona localización número de teléfono etcétera y otras que te puedes crear tú a tu medida imagínate que quieres etiquetar una serie de cosas con una etiqueta especial que es una es un tag especial dentro de tu organización y eso pues lo único que harías es definirla en tu train data con una etiqueta especial aquí lo que estamos creando no sé es en definitiva es un estamos etiquetando la data para o sea estamos creando nuestra train data la train data en definitiva para este caso concreto de entrenar un modelo NER que solo va a tener el componente NER de estos que tenemos aquí perdón de todos estos componentes solo va a tener no va a tener tagger parser ni dilematizer ni ninguno de estos ni test categorization ni custom solo va a tener NER para detectar name entities entonces va a pasar va a tener un tokenizer y va a tener un componente NER va a estar en blanco digamos y lo que vamos a hacer es entrenar este este componente para que detecte una serie de etiquetas que nosotros le decimos lo que no esté aquí en esta en esta en esta data no lo va a saber reconocer o sea vamos a tomar vamos a decirle que es una persona que es una localización y que es una profesión y que es un título ¿de acuerdo? un título sí un título entonces esto puede ser bastante tedioso el tema de etiquetar la información porque bueno como vais a ver aquí hay una herramienta que se llama Prodigy que viene de gente que ha estado o que sigue con 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 Spacey que la han desarrollado ellos no sé si son entidades diferentes pero bueno esto es una herramienta de pago y luego hay otras como esta que os paso que es una herramienta de de gratuita ¿no? para trabajar con esta gratuita Prodigy bueno podéis miraros la demo es bastante bueno ambas funcionan exactamente igual ¿no? y como vais a ver esto es bastante tedioso y laborioso ¿no? esto te tienes que para poder crearte un train dataset pues te tienes que tomar un texto localizando aquellas etiquetas ahora aquí me he creado dos etiquetas podríamos crearnos por ejemplo a ver si encuentro una por ejemplo por ejemplo vamos a crearnos una tax ¿no? por ejemplo un new tax la añadimos y entonces ahora la seleccionamos y ahora por ejemplo research le decimos que es una etiqueta tax o sea que tendrías que ir seleccionando cada texto que quieres etiquetar y esto pues puede llevar mucho tiempo ¿cuál es el nivel que necesitas? pues bueno a lo mejor te estoy hablando de 50 casos por cada etiqueta que quieras que entiende tu tu modelo no obstante por debajo una vez ahora lo veréis el entrenamiento se hace con una red neuronal esto todo pasa por debajo no tienes que tocar nada pero lo cierto aquí lo más problemático es crearte la la el training dataset y luego el evaluation dataset si quieres tener uno todo esto puede llegar a ser bastante tedioso en fin bueno también puedes utilizar un generador de data sintética como lo que hemos visto algún modelo que tenemos ya en el canal en el cual pues podrías generarte esto mismo con con chat GPT o con otro modelo como Gemini o como el CLOT esto sería bastante fácil de hacerse con una con una búsqueda de información estructurada y tenemos algún vídeo ya en el canal si queréis que si queréis que os lo indiquen en los comentarios del del vídeo os lo puedo hacer para como podríamos hacer para generar data sintética con con Lanshain y con y con uno de los de los con vuestro modelo favorito no sería muy complicado esto sería bastante bastante sencillo hacerlo bien una vez que tenéis la 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 data creada el train dataset pues creamos un experimento definimos los parámetros de nuestra para nuestra red neuronal tengo que cargar esto que son aquí el número de iteraciones 100 y el dropout 0.5 y nada inicializamos un un experimento logueamos los parámetros aquí digamos que hacemos una enumeración de todos los ejemplos que tenemos en el train dataset para que para luego que hará aquí los baches esto esto no solo es un experimento aunque el modelo bueno tampoco tampoco tiene mucho que discernir es bastante sencillo el modelo lo va a reconocer muy fácilmente inicializamos el modelo empezamos el training y nada esto es bastante está digamos que por debajo está utilizando una red neuronal para reducir el pitons en concreto para reducir el loss con gradient de zen y lo que estamos haciendo en definitiva pues ir pasándole una serie de veces toda la base la pues como si estuviéramos entrenando una red neuronal y aquí está haciendo prácticamente lo que está haciendo es entrenar un clasificador pero bueno por debajo esto todo está hecho por spacing lo único que nos tenemos aquí que seguir son las instrucciones que te dan pues tanto para crear el training dataset como para entrenar la red la red únicamente lo que hace es como hemos visto aquí hemos cargado un modelo en blanco le hemos añadido el componente en air y una vez que eso pues lo ponemos en modo training o sea lo inicializamos con los ejemplos lo ponemos en modo training y una vez que creamos los baches o sea lo pasamos por el número de iteraciones que son 100 y vamos pasándole todos los baches y bueno como si estuviéramos en una red cualquiera estuviéramos solventando un problema de clasificación es exactamente lo mismo una vez que has terminado el training logueas las métricas y logueas el modelo que acabas de crear que está especializado en air le das como veréis esto pues bueno muy rápidamente el modelo converge porque esto es un modelo muy sencillo si tuvieras que te diría yo 50 o 60 diferentes tipos de etiquetas al final es sería un proceso de clasificación con más etiquetas y obviamente necesitarías muchísimo más data más training data esto que es lo que ha hecho pues lo mismo que en el caso anterior si nos vamos al experimento nos ha cargado un modelo aquí que es el que acabamos de como veis aquí solo tiene el componente en air y el vocabulario esto viene del tokenizer tokenizer siempre está ahí cuando cargas un un modelo en blanco ahora podemos hacerlo aquí que este será el nlp2 component si no me equivoco esperad un segundito aquí vamos a hacer un pasarlo por el data trail y aquí estamos haciendo inferencia en todo caso con este modelo y como veis bueno es que esto es muy sencillo aparte que es que todas estas entidades ya las reconocía y ahora si tomáis el nlp2 punto pipenames aquí veréis que tiene el componente en air por dentro también tiene el componente tokenizer aunque no lo aunque no lo están mostrando y la verdad que esto es todo hay muchísimas más cosas que se puedan hacer no solo se puede entrenar un modelo para detectar NER o para detectar POS que son los componentes típicos también puedes entrenar un clasificador de por ejemplo para hacer sentimental análisis para hacer etiquetado de o para clasificar documentos basados en el contexto o en el contenido de los del documento eso todo se hace con el categorizer o con un si necesitarás o con un custom component con estos dos componentes todo aquello que puedas necesitar de una tarea de NLP lo puedes conseguir en el textcast lo dicho puedes asignar labels a documentos completos puedes asignarle una etiqueta de harmful no harmful spam no spam o otras categorías si tuvieras los documentos categorizados en diferentes clases como business politics o cualquier otra y luego aquí podrías asignar tanto a cualquiera de los componentes que tiene el documento podrías crearte un modelo que hiciera lo que tú tienes en cabeza puedes entrenar cualquiera de los componentes todos estos modelos son trainables estos componentes y luego el texthacks que esto funciona a nivel de documento que te categorías el documento y luego el custom que te valdría para hacer lo que tú lo que tú tuvieras en mente que no que no entra dentro de lo que ya tiene spacey hecho por digamos como componente nativo podrías crearte siempre un custom custom modelo muy bien eso eso es todo esto bueno pues la idea era que vierais un poco como se trabaja con spacey sobre todo en un entorno para que veamos que prácticamente todo el ecosistema de librerías o prácticamente todas las que puedas necesitar o pensar se integran con esta librería y puedes digamos de una forma homogénea y estándar trabajar con todas ellas y tener todos bueno pues todo lo que vayáis haciendo todos los experimentos todo lo que vayáis haciendo en vuestra tarea tanto de como data scientists o machine learning engineer centralizado en una plataforma como SMLflow que la podrás tener local la podrás tener en database la puedes tener en cualquier sitio la ventaja como siempre os digo es de que tenemos aquí una herramienta que es SMLflow que nos ayuda pues en todo nuestro día a día de trabajo con los diferentes librerías de machine learning computer vision NLP LLMS y cualquier cosa con la que estemos trabajando en inteligencia artificial ha venido aquí esta es una como os he dicho en varios vídeos es una de las herramientas más usadas en entornos productivos y una vez que acabemos esta pues nos meteremos con la siguiente que es la no vamos a decir que es la competencia pero bueno la que utiliza mayoritaria la que utiliza Google aunque puede utilizar también Mflow pero la que utiliza Google de forma nativa integrada con Vertex que es Qflow muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad y bueno y como digo siempre si es así darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con vuestros amigos y colegas para ayudarme a promocionar el canal venga un saludo hasta pronto